Como Luis Alberto Boca Negra Sarmiento, 41 años, natural de la zona bananera, fue identificado el hombre que falleció en un centro médico de Rihuacha producto de lesiones que sufrió por un accidente de tránsito el pasado fin de semana. El incidente fatal tuvo lugar en la vía Rihuacha a Palomino, troncal del Caribe, a la altura del sector de Pelechuba, cuando Boca Negra Sarmiento se molizaba en una motocicleta. El motociclista, conocido como Botija, se estrelló contra un bus de servicio interdepartamental, resultando con lesiones de consideración, por lo cual fue ingresado a la clínica Cedes, donde se produjo su deceso. Miembros de la seccional de tránsito y transporte de La Guajira realizaron la diligencia de inspección del cadáver y tragaron al cuerpo sin vida a las instalaciones de medicina legal de Rihuacha.